El tratamiento para el VIH o tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, es el tratamiento estándar usado para controlar la infección por VIH. Actúan en diferentes etapas del ciclo de replicación del virus, evitando que se copie a sí mismo. Esto se traduce en una reducción de la carga viral, en la mayoría de los casos hasta niveles indetectables. En ese punto, cuando es indetectable, es intransmisible. No puede pasar de una persona a la otra. De lo que nadie te habla, es de los efectos secundarios del tratamiento del SIDA. Lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, hiperglucemia, toxicidad renal. ¿Pero esta mierda qué es? Al principio, hace décadas, los primeros tratamientos no eran perfectos. Hoy, en 2023, el TAR es tolerable. Y, por supuesto, ante cualquier problema, le preguntas a tu especialista. Para mejorar el tratamiento actual, se estudian posibles efectos secundarios a largo plazo relacionados con la salud del hígado y la mineralización de los huesos. Hay que poner el foco también en la adherencia. Es decir, si se toma la medicación a rajatabla, según te ha dicho el especialista. La importancia de la adherencia radica en la necesidad de mantener una cantidad de medicación en el organismo suficiente para evitar la replicación viral. Una mala adherencia puede desencadenar la reactivación del VIH, generar una posible resistencia del virus a algún componente, haciéndolo menos efectivo. ¿Y qué pasa con las interacciones? Por ejemplo, si vas al dentista, ¿la anestesia afecta tu tratamiento? Pues parece ser que no. Puedes ir al dentista con tranquilidad. Las interacciones son cada vez menos frecuentes, pero es necesario que hables con tu especialista para prevenirlas. Se trata de evitar que el TAR sea menos efectivo por irte de cañas o que aumente la toxicidad en tu organismo. Por ejemplo, sometiendo a tus riñones a un trabajo excesivo, que podemos evitar eligiendo mejor un antibiótico determinado en lugar de otro. En resumen, habla con tu especialista e informa de cualquier nuevo medicamento para que pueda valorar qué combinación de fármacos necesitas. Igual te parece que tienes que hacerte una oposición para saber estas cosas, pero en verdad, la información viene en el prospecto y en esta web. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. ¡Vamos a acabar con la pandemia del VIH!